Somos una radio donde se habla, pero también te escucha. Una radio que dice lo que vos pensás y transmite las 24 horas todas las sensaciones. Una radio donde se escuchan todas las voces. La radio que dice lo que vos pensás y transmite las 24 horas todas las voces. Saber está bueno. Buenas tardes gente querida que escucha a Basto Radio TV. Bienvenidos nuevamente al espacio de Saber está bueno. Hemos renovado horario, hemos renovado cortina. Hoy no es viernes. Hoy no es viernes, hoy es sábado, vamos a acostumbrarnos de a poquito. Buenas tardes Martín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Estoy muy entusiasmado con este cambio porque nos va a permitir en principio actualizar un poquito. Hemos ya cumplido el ciclo con la otra cortina. La cual mucha gente siempre me la reconoció como tema musical y también por aquello que yo la pasaba en memoria de las víctimas de estos crímenes y de estas cosas aberrantes que suceden. No es que haya resignado mi postura en eso, pero yo tengo siempre aquello presente de renovarnos, de poder enfocar nuevas etapas. Creo que esa es en realidad nuestra trayectoria en la vida. Y entonces, bueno, ahora tomamos este nuevo objetivo que es continuar con Saber está bueno, pero actualizando y modificando cosas. Siempre digo, cambia y triunfarás. ¿Por qué? Porque si nos quedamos en lo que somos, en lo que fuimos y nunca salimos de ahí. ¿No es cierto? Mucha gente dice, persevera y triunfarás. Y yo digo, cambia y triunfarás. ¿Por qué? Porque la perseverancia nos lleva a un estatismo, nos lleva a algo que siempre estamos en el mismo lugar, digamos. Bueno, estaremos cómodos allí, pero lo interesante es la aventura de poder iniciar cosas. Muy bien. Este tema, que es la cortina musical a partir de ahora, se llama Abandonando mi religión. Bueno, y eso también tiene que ver con este nuevo enfoque que es el cambio. ¿No es cierto? El cambio de uno mismo, no el cambio de los demás. En realidad, yo el cambio, cuando digo cambio y triunfarás, digo, bueno, si las cosas están dadas de tal manera, en vez de ir a cambiar las cosas, tengo que cambiar yo. Para que tal vez las cosas cambien, digamos, ¿no? Porque si uno no hace algo distinto, las cosas no cambian. Entonces, esto de Abandonando mi religión, que más que ver, en mi caso, con la religión, tiene que ver con abandonar lo establecido. Yo no tengo nada contra las religiones, ni me parecen que deberían desaparecer. No, la veo un poquito exageradas, ¿no? O sea, y también imaginen que estas religiones tienen 5.000 años, 2.000 años, bueno, no les vendría mal un cambio, ¿no? O sea, un enfoque nuevo sin abandonar. ¿Una nueva religión, dices usted? No sé si una nueva religión, una religión de acorde a estos tiempos. ¿No es cierto? Con la nueva religión, no sé, porque para eso hay que tener un nuevo Dios, un nuevo dogma, o sea, muchas cosas nuevas que no sé si aparecieron. Pero, vamos a decir, como si usted, mi estimado Martín, siguiera transmitiendo con los equipos que comenzó. Me parece que no estarían ahora de acuerdo a... Sería una nueva iglesia, renovar la iglesia. Renovar la iglesia, exactamente. Ahí ya estamos más... No cambiamos. No cambiamos. Porque la palabra cambiamos, Dios, suena a medio que... Bueno, porque ahora estamos muy sensibles, por no decir maricones, que es una palabra que a mí me sirve mucho, porque ahora, digamos, estamos muy sensibles porque todos lo asociamos a lo que nos pasa a nosotros, y nos pasa acá en la Argentina, y hay una fuerza política que tiene ese nombre. Pero, bueno, la vida, la palabra cambio no pasa por esto solamente. Entonces, la palabra, tomemos la palabra cambio, porque si no, si nos enfocamos en que todo depende de esto, claro, es una mala referencia, digamos, de que el cambio es eso, ¿no? Bueno, entonces, lo digo sin que la gente de esta fracción política se sienta ofendida. O sea, no es que esté mal, no pasa todo por ahí. No todo es amarillo, digamos, como uno lo ve ahí en ese plano. Entonces, ¿qué pasa? Esto de abandonar la religión, es para mí un poquito de que hay que hacer el esfuerzo, o yo tengo que hacer el esfuerzo, cada uno sabrá si lo hace en su individualidad o no, para abandonar algunas cosas, aunque sea hasta que comprobemos que las necesitamos realmente. Porque si no, seguimos atados a esas cosas, ¿no? Entonces, yo digo, bueno, abandonamos, porque abandonar tiene una connotación muy específica. Yo entiendo que abandonar se abandona una sola vez, ¿no es cierto? No puede haber varios abandonos, porque si no, uno volvió a lo que era, ¿no es cierto? Entonces, digo, bueno, abandonar es que decir, dejar ahí y no tocarlo o verlo nunca más, ¿no es cierto? Eso es abandonar. Si yo reitero mis acciones, ya no las abandoné, las estoy, bueno, o suspendiendo, o poniendo en otra frecuencia, o dilatándolas, pero no las estoy abandonando. Abandonar es dejarlo ahí y nunca más, a ver qué pasa, ¿no es cierto? Porque a veces intentamos abandonar cosas y no conseguimos. Volvemos. Volvemos, volvemos. Ya cuando volvimos, ¿no es cierto?, ya la segunda vez no lo podemos. Decir, no, te abandono siempre y siempre vuelvo. No, abandonar es para siempre, ¿no es cierto? Te dejo ahí y se terminó. No, si yo abandono mi teléfono, ¿qué hago? Lo tengo que dejar en un lugar y no volver a buscarlo, ¿no es cierto? Si no, si lo dejé ahí y no lo llevé, me lo olvidé, no sé qué, bueno, pero volví y lo rescato, digamos. Abandonar es una palabra muy fuerte, por eso este tema, que es de Rem, el mismo que interpretaba la otra cortina que llamaba Todo Sufre, que tiene una letra bastante, a mi criterio, bastante bien lograda sobre la importancia que tiene abandonar la religión, ¿no? Y entonces, bueno, vamos a intentar, sobre esta base conceptual, ver qué cosas podemos abandonar, qué otras cosas no lograríamos abandonar, y cosas que tuvimos que abandonar obligados, o por circunstancias, como muchas veces la gente abandona estudios, o cosas que le gusta hacer, o abandona lugares, ¿no es cierto? Eso también tiene que ver con esto del abandono. Así que, muy bien, estamos en la ciudad de Buenos Aires, hoy es día sábado, andamos por los 20 y pico de grado, parece mentira, pero esto no va a durar mucho, se está viniendo una buena tormenta, así dicen los meteorólogos, así que vamos a ver cómo manejamos ese tema. Vamos a ir entonces, gente, a escuchar la cortina, así saben, en definitiva, cómo es todo el tema, y después vamos a discutir. Hoy vine a discutir con quien sea y de lo que sea. Así que, como vos, Martín, sos una especie así de rehén solidario, ¿no es cierto? Vamos a discutir vos y yo de lo que sea a partir de que termine la cortina, ¿ok? ¡Gracias! ¡Gracias! Adasto Radio TV I think I thought I saw you try Every whisper, every waking hour I'm choosing my confessions Trying to keep an eye on you Like a hurt, lost and blind Adasto Radio TV 1132993184 ¿Estás escuchando? Saber está bueno Que bueno que está Saber 1132993184 1132993184 That was just a dream That was just a dream That's me in the corner That's me in the spotlight Saber está bueno 1132993184 1132993184 1132993184 1132576581 ¡Gracias! Muy bien, a mí me gusta el tema, espero que le gusten a ustedes Nos va a acompañar hasta el próximo cambio de innovación Así que, muy bien Como dije, vine dispuesto a discutir ¿Por qué? Porque tomé este tema de hoy, la discusión ¿No es cierto? Entonces, ¿qué pasa? La discusión, justo vamos a hacer una analogía con la palabra que vos dijiste, cambiemos De cambiar, que está enfocada desde ese lugar Es que hay gente que le cuesta decir cambiemos Porque es como que le duele cuando lo dice Exactamente, o por lo menos no le gusta, no se siente cómodo O te dice cambiar mejorando lo presente Con lo cual hay una alusión Bueno, con la discusión, pasa lo mismo ¿Qué se nos recomienda? No, no discuta Bueno, a mí me parece realmente equivocado O sea, discutir, para mí es una de las mejores posibilidades que tenemos las personas De saber qué piensa, qué siente el otro Si no, cómo sé Digamos, la discusión sobre un tema ¿No es cierto? No La discusión Llevada A cómo se ejerce O cómo veo que se ejerce En su mayoría, hoy en día Ya sea por los medios O personalmente O de auto a auto Que es donde generalmente O de auto al peatón O del colectivo al peatón O dentro del colectivo O dentro de la comisaría Siempre hay discusión O dentro de un hospital Lo siento, siempre la discusión Para mí es La discusión es una cosa Que yo valoro mucho Poder discutir el tema Ahora Entrar A Distorsionar esa discusión Me parece que Es lo que está equivocado Me parece no Está equivocado ¿Por qué? Porque discutir Por ejemplo Podemos discutir Un tema específico Y Abocarnos a ello Sin importarnos Sin interesarnos Quienes son Las personas Que Argumentan Algo contrario A lo que yo pienso Como si fuera Una máquina De discutir Que yo pudiera Pararme Como si fuera Un cajero automático Y discutir Con la máquina Esa me parece Que es la discusión sana Porque a mí Me va a llevar A sacar conclusiones Si estoy acertado Si tengo que corregir algo Si tengo que Mirar Algo que no preste atención Este O si realmente Estoy equivocado En lo que digo Entonces Ese ejercicio De la discusión Nos permite Ponernos de acuerdo Aún En disidencia O sea Podemos ponernos de acuerdo Aún pensando Diferente Pero Sobre esa Situación Podemos ir Coincidiendo En algunos puntos básicos Para empezar Para empezar A entendernos Para empezar A comprendernos Y para empezar A aceptar El pensamiento Distinto del otro Ustedes saben Que ahora estamos De discusión En discusión ¿No es cierto? O sea Que discusión Que hay que Despenalizar el aborto Sí o no Discusión Que hay que Aprobar la ley De extinción De dominio Discusión Si hay que Dar Este Dictamen Para que se allane Un domicilio O sea Todos son discusiones De la cual Participan Los Poderes Del Estado Y también Participamos Los ciudadanos Y también Están las discusiones Nuestras Las discusiones Propias Que tenemos Ya sea Con nuestro Entorno Como son Esas discusiones De familia O entre familia O discusiones Entre amigos Y muchas veces En este programa Saber está bueno Hemos dicho Que No hay que Hablar de Política De religión Ni de fútbol Eso es lo que Dicen Los consejos Populares Bueno Y yo digo Siempre acá No Hablemos De política De religión Ni de fútbol Si no De qué vamos a hablar O sea Si sacamos Esos tres temas De qué vamos a hablar Todo está vinculado Con eso Más o menos Parecido De qué vamos a hablar Del tiempo Y bueno Si tenemos ánimo De discutir Y de llevarnos mal Esa discusión Y vamos a empezar También a confrontar Que hoy no es un día Tan lindo como parece Que otros días Eran mejores Que hubo otros inviernos Que eran más inviernos De que esto O sea Siempre Y yo voy a empezar A traspasar Esos límites Que son propios De la discusión Para mí Cuando uno Discute con otra persona O con varios El único Y principal Elemento Que hay que tener En consideración Para que esa discusión Siga siendo Una discusión Es el respeto El respeto Por el otro Y el respeto Por el pensamiento Distinto del otro Eso es lo que hace Que esa discusión Sea altamente Beneficiosa No solamente Para uno Sino para todos Ahora Quienes asisten A programas De televisión Ven que los panelistas Un poco más Se tiran Se tiran Granada De mano Se tiran Con munición Pesada Están los políticos Que hacen lo suyo Están los funcionarios Que de alguna manera Siempre tienen Un criterio Tendencioso Porque quieren Demostrar O que no se demuestre Lo que ellos No quieren Que se demuestre Entonces No son para mí Discusiones sanas Esas Ellas son discusiones Digamos Con objetivos Muy propios Que cada uno De ellos De estos protagonistas Intenta cumplir Es como Cuando el periodista Pregunta Y quiere llegar Como dice Hasta el hueso Con la pregunta Y eso Se transforma Más que en una discusión En una confrontación Por ejemplo Si un periodista Le pregunta a alguien Que pasó Con tal cosa Y el entrevistado Dice De eso No voy a hablar Bueno Yo creo que el periodista Debería Disminuir un poco Su insistencia En ese tema Claro Como es su trabajo Le sigue preguntando Le sigue preguntando Le sigue preguntando De mil maneras posibles Y esto pasa En todos los rubros O en todos los géneros Que sea Política Espectáculos Policiales Lo que fuere Y a mí me parece Que esa insistencia No debería Ser llevada a cabo A ese extremo Preguntar Si la persona No quiere responder Ya hablará sola Ya buscará El medio O los medios Adecuados Para hablar Y exponer su idea Pero me parece Una cosa Muy Bastante Fuera de lugar Esa insistencia Ultra Periodística Me parece Que están Avasallando Una situación Donde el entrevistado No quiere Por más que sea Una persona Sea otra O sea Quien fuera Yo me sentiría Bastante incómodo Si alguien Me abordara De esa manera Realmente Y le pediría Que me dejara Bueno Que dejara De insistir Porque no No voy a hablar De un tema Y no me van a hacer Hablar Ni aún Digamos Insistiéndome Por eso tal vez A mi meme Me molesta A mi en persona Esa ultra Insistencia Ahora Si la persona Entra en el diálogo Ahí está Un fenómeno Otra cosa Es si uno Va a preguntar Y va a preguntar Con profesionalidad Va a preguntar Objetivamente Y otra cosa Es la pregunta Tendenciosa Viste Esa pregunta Que lleva Una carga De ironía O de sarcasmo O El chimento De otra persona Que dijo De esta ¿No? ¿Qué opina De las palabras Que dijo Fulano De tal Sobre lo que usted Dijo De tal cosa? Eso me parece Realmente Una nota De alcahuetería En vez de una nota Digamos Periodística ¿No? Oiga Yo No le preguntaría A nadie ¿Qué opina De lo que dijo Fulano? Son cosas De ello Y si la persona Lo sabe Que se arregla En el trello Yo le preguntaría Sobre el tema Específico Que entiendo La audiencia Del medio Que yo represento Le interesaría Saber Las opiniones De las personas Son cosas propias Son cosas Que no tienen Más allá De la expresión No tienen más valor Que eso Son opiniones No son Ni sentencia Ni dictamen Ni certificaciones De nada Yo puedo opinar Que ahora Es de noche Y bueno Nadie me puede Ni No es ni pecado Ni delito Ahora Todo el mundo Está de acuerdo En que ahora Es de día Entonces Eso es lo que Creo Que tenemos Que evitar En la discusión Porque se llega A la discusión Porque no se quiere Hablar del tema Como corresponde Así que bueno Ahora después De esta pausita Que hacemos Vamos a tener Una discusión Acá con Martín A ver Cómo nos va Saber está bueno 1132993184 Muy bien Martín A ver De los tres temas Que no se pueden hablar ¿Cuál elegirías vos Para que nosotros Tengamos una discusión Ahora Para tomar de ejemplo De la discusión Fútbol Fútbol Muy bien Ahí está Vamos directo al fútbol Ahí está Vamos a por la pregunta ¿Usted de qué equipo es? Boca Muy bien El mejor Muy bien Yo soy de River El más grande La gallina La gallina Sí Bueno Muy bien Señor Bostero Sí Vamos a Sobre el tema River y Boca Fútbol Sí Clásico también Clásico El clásico Muy bien Muy bien Fíjense ¿No es cierto? Ahora Nosotros Acá tenemos Un ejemplo De discusión En progreso Porque lógico Si le debo Que yo soy de River Vamos a discutir ¿Qué le voy a decir? No hay una manera De saber Que nos vamos a discutir ¿No es cierto? Muy bien Ahora Si yo empiezo A preparar Mi artillería ¿No es cierto? Sobre Boca Bueno Podría decir No sé Se acuerda No me pida Porque yo no soy Un memorizador De esto Pero vamos a decir Se acuerda Cuando le ganamos Aquel partido Dos a uno Claro Pero acá hay un pequeño Problema ¿Cuál? Que nosotros Somos los reyes de copa Claro Entonces bueno Ahí hay Un argumento Y un contraargumento ¿No es cierto? O sea Muy bien Ahora El problema Es cuando a mí Me enoja lo que él dice ¿No es cierto? Es que la verdad Está bien Pero la verdad No tiene por qué enojarme No O sea No sé por qué Si usted me dijo Rey de copa Me dijo el mejor Claro porque Le explico Boca tiene 19 Copas Ajá River no tiene 19 Copas Tiene menos Fenómeno Está bien Estamos de acuerdo O sea Es el rey de copa Está bien Fenómeno Pero le duele Le duele porque Su equipo No ganó las copas Que tiene Boca Por ejemplo No Bueno Ahí está el tema O sea A mí no me duele Que por ejemplo Martín Argumente Que es rey de copa O no sé ¿Cuántas copas? 19 19 Porque no es un tema Que a mí me parece Importante No lo tomo Hacia mí Ni me produce dolor Sinceramente No me produce dolor Porque es un dicho De él Y tal vez Si yo agarra Y buscara Podría hasta cambiar O por lo menos Intentar cambiar Ese argumento Diciendo que River tiene más minutos De arco invicto Que Boca Con lo cual Nos transforma En el mejor De los arcos invictos Del mundo Y entonces Eso te duele O sea Esa es una cosa ¿Me explico? O sea Porque algo Seguramente River va a tener Más que Boca ¿No es cierto? Y también Boca va a tener Más que River Porque no son La misma cosa Entonces Evidentemente ¿No es cierto? Podemos decir Que nosotros Tuvimos el mejor Arqueror del mundo Eso puede decir Que tuvieron El mejor Número 8 Del mundo O sea Cada uno Eso lo valoriza De acuerdo A su entender Y son Opiniones ¿No es cierto? Opiniones La opinión No es más que eso Entonces ¿Qué pasa? Si nosotros Los dos Quisiéramos saber ¿No es cierto? Datos estadísticos Bueno Iríamos a la estadística Y veríamos Cuántos partidos Cuántas copas Cuántos minutos Eso A mí tampoco Me produce dolor De ver que Si las ganó Las ganó A lo sumo Bueno Me habría amargado Cuando el partido Cuando perdimos Cuando Boca ganó Pero no me produce Un daño ¿Cómo te puedo decir? Un daño Permanente ¿Por qué? Porque ese es un episodio Que ya pasó Ya está Bueno Lo que se ganó Se ganó Lo que se perdió Se perdió ¿No es cierto? O sea No puedo yo sentirme mal Varias veces Por lo mismo Sí, sí ¿No es cierto? O sea Bueno Si ganaron esa copa Que es la número 19 Ya la ganaron Yo lo que tengo que pensar Es como ganar la que sigue ¿No es cierto? O sea Para sentirme bien Y decirle Bueno Ahora ganamos una No sé Ustedes tienen 19 Suponete que nosotros Tengamos una Bueno Ahora ustedes tienen 19 Y nosotros tenemos dos O sea Mi satisfacción Está en el logro De lo que yo conseguí Lógico No en lo que Y no en empezar a decir Que la copa que ustedes ganaron No tienen valor O fueron ganadas de esta manera O sea Atacar el logro De lo que ustedes conseguían ¿No es cierto? Sí, sí Entonces podemos estar hablando De fútbol toda la semana Sin que eso nos produzca malestar Claro ¿No es cierto? Y peor si hablan de la selección ¿No? Bueno Es el mismo party Es el centro del deporte De la Argentina Pero uno dice Yo lo defiendo a Bueno Hablamos Maradona Es buena Es buena Buen futbolista Pero mala persona Que hace cosas que Bueno Porque ahí Porque ahí En realidad La discusión No ha tomado Un concepto claro De que es lo que se discute Claro Si vamos a discutir fútbol Y usted me menciona a Maradona Yo lo tomo como una parte Integrante de esa discusión Es como si vamos a hablar de tango Y usted me menciona a Gardelo O sea Tenemos Claro O sea Ahora Si tenemos Si la conversación La discusión Es de ética y moral ¿No es cierto? Sí Y yo espero que usted me mencione A la madre Teresa No que me mencione a otra persona Lógico Para que me lo ponga de referente ¿No es cierto? O sea La discusión tiene que estar centrada En el concepto De la discusión ¿No es cierto? Sí, sí Ahora Si yo puedo hablar Usted me puede poner Un ejemplo Usted o yo Podemos poner Un ejemplo Antagónico Todo lo contrario Lo contrario A la madre Teresa Puede haber sido Hitler Fenómeno Pero Estamos hablando De ética y moral No estamos hablando De otra cosa Cuando hablamos de fútbol Hablaríamos de Maradona Como jugador Yo cuando empezara A escuchar frases Que no tienen que ver Con el fútbol Descartaría eso Porque para mí No tiene que ver Con el fútbol Lo que No lo que Maradona Sino Cada jugador hace Yo lo miro Como un jugador de fútbol No como Esa persona Que tiene esa actitud Digamos Entonces Si yo empiezo A querer ganarle a usted Una discusión Que comenzó con Boca Vamos a ponerme Ahí se nos da La conjunción Que Maradona Jugó en Boca Claro Exactamente Muy bien Maradona jugó en Boca Y yo me empiezo A valer de argumentos Sobre la ética La moral La conducta Su vida privada Y su actualidad ¿Para qué? Para disminuirlo Lo que Maradona Consiguió en Boca Entonces Eso no es una discusión Sí ¿No es cierto? Eso es No sé Cualquier cosa Menos una discusión ¿No es cierto? Y si de eso saltamos Porque ahí empieza Como un resorte A funcionar Y nos metemos Justamente En política ¿No es cierto? Porque esto Porque el otro Porque el otro Y después religión Que nunca falta Porque esto Porque lo otro Y porque lo otro Y entonces En vez de hablar de Boca Y de River Te hablamos de todo Sí Pero no estamos hablando bien Porque la discusión Era de Boca y de River Era de fútbol Claro Lógico ¿No es cierto? Entonces ¿Qué pasa? Eso es lo que yo digo Que ahora Realmente Se está Ejerciendo muy mal La discusión Eso no son discusiones Son confrontaciones Vamos a confrontar ¿No es cierto? Claro Vamos a la guerra No sé si a la guerra Porque vamos Vamos a algo Que en realidad Nos hace daño Aunque no lleguemos A la guerra La guerra Yo la tomo literalmente Como la guerra ¿No? Sí La guerra No es esto Que podemos discutir Esto es una discusión No lógico La guerra Es la guerra Entonces No pero digamos Guerra de palabras ¿No? Sí, sí, sí Yo no entiendo Yo le digo Usted me dice Que es de River Yo le digo Soy de Boca Empezó a hablar de Boca Y terminamos hablando De la familia De usted De la amiga Exacto Y el tema Y que no hay que ver De la familia Con Boca y con River Aparte de eso De que yo Empiezo a hablar mal De su familia Empezando por su madre Claro Sí, sí Y año mal toque Y ya la meto A su hermana ¿No? Y le empiezo a decir Cosas de su hermana De su madre ¿No? Pero mi hermana Es de independiente No, no O sea Pero que no tiene Nada que ver En sí ¿Qué tiene que ver? Claro ¿Qué tiene que ver? Mis familias Estaban discutiendo Los dos Y fíjese Que su hermana Es de independiente ¿Yo? Pero no importa Pero yo De eso No hago Una Vamos a decir No hago De eso un filtro Yo lo que hago Es poner todo eso Para que usted Que le pase Se sienta mal Claro Porque si yo hablo mal De su hermana De cualquier manera Hablo mal de su madre De cualquier manera Hablo mal de su entorno De su equipo querido De su barrio Usted se empieza a sentir mal Y yo también O sea Si usted me empieza a dar mal a mí Yo también me empiezo a sentir mal Eso sí me produce dolor a mí No me produce dolor Que Boca tenga 19 copas Si se la ganaron ¿Qué quiere que haga? Y sí O sea Que vaya y le tire Una bomba atómica Por eso Por ejemplo A ver No me gusta discutir Porque hay muchas discusiones Que se puede terminar Las piñas No Las piñas Lo de menos Hoy en día O sea Digamos Ojalá fueran las piñas Las piñas A ver Aquellas que había Piñas leales O Un golpe Escenas de pugilato Terreto duelo No es cierto Como decían los diarios Escenas de pugilato Que era una trompada De uno ayer Ahora puede terminar Que un tipo Saca un fierro Le rompe la cabeza Al otro Le pega 14 tiros En nombre de Boca Juniors O de River Plate No es cierto Sí es verdad Y yo Digo De lo que era Íbamos a discutir No quedó nada No Porque en realidad Ni siquiera Podemos discutir De fútbol Hablamos 5 minutos De fútbol Y 2 horas De la familia Y lo demás No tiene nada que ver Con la discusión Y si entramos En política Pasa exactamente El hoy Exactamente Porque se mezcla No Porque tal era De River Y encima Era de tal lado Político Y el otro Era de Boca Y era del otro Y que yo Y que sí Que va Y que sí Que va Tomando eso Por ejemplo Como son estas Manifestaciones De coincidencia Que tiene Maradona Con el régimen De Maduro Si hablamos De política Si hablamos De un aspecto social Si hablamos De geopolítica Bueno Entrará eso ahí Pero yo no puedo Empezar a hablar De fútbol Con usted Diciéndole Que quiere con ese Que apoya Maduro Porque eso Está fuera De la discusión O sea Yo Tengo que ser Lo suficientemente Consciente Que eso es De otro tema Lógico Yo estoy hablando Del futbolista No estoy hablando De las personas Por eso O sea Entonces ¿Qué pasa? Como esos límites Se pasan Simplemente Para hacer sentir Mal al otro O para quitarle Fuerza Al argumento Claro Ahora ¿Qué tiene que ver Que Maradona Vaya a la fiesta De Maduro Con los goles Que hizo Los goles Y que no Hizo O sea No Tiene nada que ver O de la manera Que jugó O que jugó En Boca Y ganó No sé Qué campeonato ¿No es cierto? Entonces Eso es lo que yo digo Que pasa Cuando no queremos Discutir No cuando discutimos Si yo quiero Discutir con usted Algo No me voy a apartar De lo que estoy discutiendo Lógico Ni voy a empezar Con su familia Como así ¿No? Claro Si yo discuto Con alguien Por el tránsito No empiezo A pensar En la familia Del tipo Para que se sienta Más Hay mucha gente Que lo hace También Empieza Diciéndole Tu mamá Y todo Qué buena Que es tu mamá O se la agarra Con la mujer Y se cornudo Como para Abrir la puerta O andá a lavar Los platos Y dice A la mujer Entonces Todo eso Lo queremos discutir Ahora Si yo discuto En el auto Yo lo que discuto De la maniobra Que estamos Que fue lo que nos llegó A la discusión Lógico Si me crucé yo Si se cruzó él Si me frenó mal Si doblé mal Si estacioné Si lo toqué Si no lo toqué O sea Tanto él Pero del episodio De la maniobra Yo a la persona A la persona Que tengo enfrente No la estereotipo Ni la clasifico Ah porque es mujer Es esto Porque es hombre Es esto Porque es viejo Es esto Porque es joven Es lo otro Porque es negro Es esto Porque es rubio Es lo otro Porque es judío Es esto Porque es cristiano Es esto Yo no pienso Nada de eso Cuando yo Yo no digo Mira Te cruzaste Es un ser humano Y me tocaba Pasar a mí Lógico ¿Viste? Y no empiezo Con el color político O si le veo Una calcomanía O algo identificatorio En el auto Que vamos a suponer Que ve una calcomanía Que vea Club Atlético Boca y Junior Y no empiezo Que yo soy un bostero De mierda Porque te me cruzaste ¿Qué tiene que ver eso? Porque el auto Ni siquiera es de ¿No es cierto? Capaz que Viene el auto O sea Yo tengo un hijo Y no tengo Y no es de arriba Tampoco Tengo una hija Y es de boca ¿No? O sea ¿Qué tiene que ver eso Con la discusión? Yo me bajo Y le digo Mira Yo venía por acá Vos venías por acá Me tocaba pasar a mí Pero vamos A la esencia De lo discutir Y sobre todo Conservando El léxico Y el respeto ¿Por qué? Porque si yo no conservo eso Me salgo de la discusión Ya no quiero discutir Lógico O sea Lo que quiero es confrontar Y después de la confrontación Viene la pelea ¿No es cierto? Y después sí Ahí después de la pelea Viene el combate ¿No? Y después del combate Viene la guerra O sea Ahí tenemos Toda la secuencia De lo que nos va a pasar O sea A nivel Se va sincronizando De a poco Y porque Son etapas Son etapas Una lleva a la otra Claro Nos lleva individualmente O nos lleva Como conjunto Como puede ser Que reaccionen Los hinchas de boca Ante una situación O reaccionen Los hinchas de River Ante una situación ¿No es cierto? Pero si no queremos Si queremos discutir No nos va a pasar eso El problema es que No queremos discutir El problema es que Queremos hacer Sentir mal al otro Que el otro Se sienta mal Que se sienta Disminuido Que padezca Que sufra Por lo que nosotros Le decimos Eso no es la discusión La discusión es ver Bueno Sobre este tema A ver Qué piensa uno Qué pienso yo Qué piense el otro Y bueno A ver quién No quién tiene razón No hay que discutir Tratando de alcanzar La razón Sino Hay que discutir Para uno saber Si uno tiene razón A ver Porque por ahí No lo veía Así Ah mira Yo pensé que era esta manera Y resulta que era este otro ¿No es cierto? O no lo tuve en cuenta O nunca me fijé En eso Entonces por eso digo De que la discusión Es la cosa más sana Que existe Entre las personas Siempre y cuando La podamos ejercer Como discusión Bueno Si yo te digo Que vayamos A una pausita No me pongas En discusión Mi pedido Por favor Te pido Mandale música Abasto Radio TV Estás escuchando Sabel Está bueno I set it up That's me in the corner That's me in the spot Like Losing my religion Trying to keep up You And I don't know If I can do it Oh no I set it too much I haven't set it up Muy bien Acá discutiendo con Martín Llegamos a Hasta este momento Antes de olvidarme Voy a hacer unos saludos Porque yo siempre Quedo en deuda con eso Vamos a saludar En principio A Isabel Nuestra amiga de allá De autores locales De Pilar Que anda Con alguna Cuestión de salud Ahí que seguramente Ya se va a responder En breve Le mandamos un beso Un abrazo Un deseo de recuperación También Le mandamos un saludo A María Sensata Que volvió a salir De una internación También por un temita De salud María Sensata Beso grande Esperamos que puedas Venir por acá En breve También le mandamos A un oyente Que se llama Ana María Que anda por ahí También con una Cuestión de salud Que el corazoncito Anduvo al galope Pero bueno Ya está Normalizando Su situación Y este También a Luis Rosales Una gran persona Que también está Con una recuperación Ya prolongada Pero A todos ellos La mejor onda Y desde Saber Está bueno Los queremos A todos ya recuperados Para que nos escuchen Por lo menos Ese es nuestro Ese es nuestro Nuestro vil objetivo Que nos escuchen Yo a veces pienso Y digo No le habrá hecho mal Escuchar saber esta Bueno Por eso esta gente Cae enferma Les bajarán la defensa No, no creo ¿Por qué? Porque de acá Hacemos todo Con buena onda De corazón Y con el mejor Entusiasmo posible Muy bien Volvemos a discutir Entonces Yo digo Que Debemos tomar Los temas Importantes Como discusión No como Confrontación Y eso Para discutir Uno tiene que Resignar Intenciones Funestas O no buenas O no xantas Como dicen Esa frase ¿Por qué? Porque en realidad Si yo quiero discutir Voy a hablar Y argumentar Sobre Mi opinión Sobre mi criterio Y la voy a defender Con pasión La voy a defender Con mucho énfasis Pero lo que tengo Que conservar Es que el otro Se sienta bien En la discusión Porque el otro También tiene que conseguir Que yo me sienta bien En la discusión Eso es una discusión Lo otro Ya pasa a ser Desde una confrontación Hasta Vamos a decirle Una rencilla Como se dice Y eso es lo que Nos hace mal No podemos ir a un asado ¿No es cierto? Y Y no comer carne No No podemos ir a un asado Y no comer carne Y comer carne Y que nos haga mal ¿No es cierto? Vamos a suponer Que estamos en un asado ¿Cómo se inicia La discusión de fútbol? ¿No? Martín dice Ganamos 19 copas Y bueno Yo también Si la ganaron La ganaron ¿Qué quiere que haga? Depende de como yo reaccione Ahora Estaría Fuera de lugar Si dijera Ganamos 25 copas Porque no es cierto No Está bien Si 25 no Mirá Tenés 6 de más O sea O sea Las ganarás ¿Viste? Esto como los brasileros Que ya se sienten Pentacampeones Exacampeones Y todavía no lo ganaron Soledadís Soledadís A la regresa Claro Ojalá Ojalá la gane ¿Viste? Pero ¿Qué pasa? No Si ganaron 19 El 19 está registrado De ganar No está diciendo Bueno Él dice Ganamos 19 copas Viva boca Viva boca A mí no me tiene que producir Ningún efecto Vamos a decir Nocivo eso Porque las 19 son Es verdad Y él es hincha de boca ¿Qué quiere que diga? Viva que O sea Va a decir Viva boca Y de quién gritan Los boletos De boca ¿Me explico? O sea Es natural Y entonces Él después Está comiendo La morcillita Y yo voy a decir No sé Qué grande Ganamos una copa Somos los mejores Del planeta Viva arriba ¿Cuál es el problema? Ninguno ¿Por qué? Ahí me dice No Los mejores del planeta No Y ahí empieza La discusión ¿Por qué? Porque puede haber Otro mejor del planeta Y tenemos que ver Pero no puede decir Nada Porque yo diga Que ganamos tal partido Si en realidad Lo ganamos ¿No es cierto? O tenemos una copa No importa Porque es una mera cantidad Y segundo Que yo diga Viva River ¿Qué quiere que diga? ¿No es cierto? Entonces Para uno estar comiendo Viva River Y él Viva boca Viva River Viva boca Viva boca Viva boca Hay que hacer Hay que hablar Claro Hay que hablar Bueno No, no También O sea Sí Inclusive Fíjate Cuando aparece Vamos a poner Aparece de otro club Como mi rival Estereotipo Es boca Al otro Como que le tengo simpatía Una pavada eso Claro Porque después Cuando estamos jugando Le ganamos 7 a 0 Y le gritamos Logón en la cara ¿No es cierto? O sea Entonces No, sí Pero lo derribe Independiente Se llevan bien ¿Qué es un pariente? O sea No, no puedo entender eso O sea Entonces Ahí es donde se desvirtúa En realidad La discusión ¿Viste? Y si vamos Por ejemplo A la selección No debería haber discusiones Porque somos Todos del mismo color Y sin embargo Y sin embargo Hay más discusiones Con la selección Que con los De los clubes Y sí Últimamente Porque en la selección Todos somos De ese equipo Exactamente ¿No es cierto? Bueno Así pasa cuando se juntan En las peñas Los de boca Y se juntan En las peñas Los de arriba No se ponen de acuerdo En este equipo En este técnico La discusión Siempre está Y eso no está mal Lo que está mal Es la manera De ejercer Si no ¿Cómo hacemos Para saber Lo que piensa el otro? ¿Me escuchan Solamente a mí? Bueno Eso llevado A los temas Importantes Es lo que le está Haciendo mucho daño Al país Ahí Tenemos que empezar Todos A dar el ejemplo Sobre todo En las redes sociales Donde hay tanta agresión Gratuita Y no hay discusión Porque no hay discusión Lo que hay Son Este Agresiones Para que el otro Se sienta mal ¿No es cierto? Y eso es lo que tenemos Que empezar a cambiar Tratar de que el otro Se sienta bien Cuando discutimos Porque ¿Cuál es el problema Si lo hacemos sentir mal? Va a reaccionar De la misma manera Y nos va a intentar Hacer sentir mal A nosotros Y si hay dos personas Que Dos o más Que se sienten bien Que se sienten mal Se alejan de discutir Para confrontar Y esto como En el asado Figurativo este Estamos Martín y yo Y después de decirnos Un montón de cosas ¿Qué pasa? Uno agarra Y le tira una amiguita A la otra Es el primer gesto De agresión Una amiguita No le tiró un ladrillo No le tiró nada Vuela una amiguita Hacia allá Y de allá Viene la amiguita De vuelta El que está al lado Ya empieza a tirarme Y ahí empezamos Con la confrontación Después la amiguita Puede ir el cubierto Puede ir el plato Puede ir la silla Un cuchillo Un cuchillo Y alguno que fue preparado Para discutir ¿Qué hace? Saca un ramón Y empieza los tiros Porque ese fue preparado Para discutir Al estilo oeste Pero fue preparado Para discutir Claro Ahí no coincido No No Porque en el oeste En el oeste Es buenísima esa comparación Aunque no coincida Sí Porque en el oeste Todos andaban con revolvito Entonces la gente Era más respetuosa ¿Por qué? Porque no era cuestión De querer llevárselo A los atropellos Al otro ¿Por qué? Porque el otro También tenía uno Que tiraba Y vos no sabés Cómo tira el otro En la cuestión Del revólver O del arma de fuego El físico No influye No es como En una cuestión De lucha física Vamos a decir Si es una persona Que mide 2 metros Y pesa 160 kilos Tiene una ventaja Estructural Sobre una persona De menor pórdo ¿No es cierto? Muy bien En cambio Con revolver en la mano Como dice el refrán Desde que se inventó La pólvora Se acabaron los guapos Entonces uno saca Un revolver El otro Por más grandote Que sea Lo sumo Tendrá que gastar 3 balas más Pero lo boletea De uno Entonces ¿Qué pasa? En el oeste No había eso De la ofensa Gratuita Vení Te voy a matar No, no Porque el otro También tenía Se restaban a duelo Eso es un poquito Más de Hollywood Que del oeste O sea Eso es un poquito Más de Hollywood Que del oeste No tomemos a Hollywood Tampoco Como La historia real ¿No? Porque bueno Dios Pero En el lejano oeste Como acá El gaucho Andaba con cuchillo Y tampoco Le andaba Faltando respeto A cualquiera Porque el tipo Sacaba el facón Y ahí la cosa Se ponía diferente Por eso Que había más respeto Porque los dos Estaban en igualdad De condiciones Por lo menos Hasta el momento De decirse las cosas Después habría Uno más guapo Que otro Uno más sabid Que otro Pero había más respeto Entonces yo que digo Aquel que fue Con ese revólver Al asado Diciendo Bueno Si hay discusión Yo la termino A los tiros Ese es el problema Y lo mismo Si pasa en la calle Con la discusión De tránsito Si pasa en un canal De televisión Cuando se agreden Verbalmente A veces Se han ido A las manos O cuando pasa En el senado O en la cámara De diputado O donde fuera Diciéndose cosas Atroces y terribles Eso no es discusión Eso es confrontación De ahí viene Que para confrontar Hemos establecido Esta famosa grieta Que cada vez Tenemos grietas Por todo lado O sea Tenemos grietas Políticas Tenemos grietas Religiosas Tenemos grietas Deportivas O sea No es que No estamos con una grieta Estamos grietados O sea Cada uno está En una parcela Y de ahí vamos saltando Bueno Los de Boca están juntos Los de River están juntos Pero Cuando es el tema Sobre el aborto De los de River saltan Algunos allá Y de los de Boca Saltan algunos acá O sea Estamos en un archipiélago Saltando de isla en isla Y eso Es lo que hace Que no tengamos unidad Por eso La discusión Tiene que ser tomada En el buen sentido De la palabra Hay que discutir Y no confrontarla Muy bien Nos queda Poquito a poquito Para irnos Después viene la hora De Guardo Grigli Producciones Que es lo mismo que esto Pero enfocado A la promoción De artista Así que vamos Un poquito A cortinear Y ya nos estamos Despidiendo Abasto Radio TV Saber está bueno Muy bien Ya nos estamos Despidiendo Así que les voy a Recordar Para los que Sintonizan por primera vez O aquellos Que todavía No lo saben Que este es el libro Se llama El Collar Es una historia De género Y bueno Yo soy el autor Así que si lo quieren Adquirir Se comunican Al 011 6263 1953 Por whatsapp Y combinamos La entrega Porque yo lo hago Por venta directa Y si tienen ganas De seguir leyendo Les muestro Este libro Que también escribí yo Que se llama 11.000 curas Que es un cuento Para pasar el rato Este De la misma manera Me llaman Al 011 6263 1953 O en el facebook Que me ubican Como guardo grizzly Escritor Muy bien Gente querida Nos vamos a ir Despidiendo Porque ya estamos Sobre la hora Ahora En un ratito Comienza Guardo grizzly Producciones Vamos a promocionar Artistas Obras de teatro Todo aquella Que tenga que ver Con el arte Así que Los esperamos No nos abandonen Y continúen En Radio Abasto TV Que es la radio Que realmente Donde se escuchan Todas las voces Así que muy bien Nos vemos El próximo sábado Nos escuchamos El próximo sábado Que tengan Muy buen Fin de semana Largo Los que andan Enfermuchos Que se recuperen Y los que andan Bien Que no me caigan Ahora con el fin De semana largo Ojo que el lunes Baja la temperatura Abrigarse Ponerse la bufanda El gorro Todo lo que hace falta Para no caer Porque después De la semana Hay que remontarlo Muy bien Gracias por estar En Saber Está Bueno Yo soy Guardo Grizzly Un abrazo Para todos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!